Inició la semana con la autoagresión de un joven de 14 años, según informes de protección civil y bomberos de Tepatitlán. Tuvimos una persona que se quitó la vida, un joven, desafortunadamente aquí por el rancho La Cebadilla, por el sistema de ahorcamiento. Acerca de las 9 de la mañana se recibió la llamada en esta comunidad, donde nos pedían el apoyo para atender a una persona que había sufrido una crisis, ya que había encontrado a un familiar en estas condiciones. Más de 15 personas resultaron lesionadas durante el fin de semana y alrededor de 20 personas en los últimos cuatro días. Tuvimos uno por la carretera de Capilla de Guadalupe, a la altura del rancho El Cuatro, un choque de frente de dos vehículos, donde se presentaron tres personas lesionadas. De igual forma, el pasado sábado tuvimos tres personas atropelladas de motocicleta, que se vuelven a dar este tipo de incidentes, por la carretera de San José de Gracia, cerca de unas albercas que están acá por el lado de San José de Gracia, también con tres personas muy graves, dos de ellos, de motocicleta. Al igual tuvimos el pasado viernes, una persona en estado crítico, también atropellada de moto ahí por la calle 12 de diciembre y 18 de marzo, entre dos vehículos de carga pesada por la autopista, donde también hubo tres personas lesionadas. Y un tráiler de los que se vio involucrados, también se incendió. Diez accidentes vehiculares se presentaron los días viernes, sábado y domingo. El factor común fue la falta de pericia de los conductores. En el caso de los incidentes con motociclistas, fue la falta de precaución. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra